Cali La paz es tender la mano Sin miedo porque hay confianza De entendernos como hermanos Somos todos colombianos Eso es paz, mira Eso es paz La paz es sanar heridas Hacer culto a la amistad Poder barajar ideas Decidir con libertad Eso es paz, mira Eso es paz Cali mi ciudad bonita Cali del río sin flores Caminando Cali va Por esa paz que se asoma Cali la del valle Cali de la loma Volando mi Cali va En alas de una paloma Buenas palabras y ellos Dan valor a mis derechos Paz es hacer que el cariño Y el pan de cada niño Eso es paz, mira Eso es paz Paz es que camino tranquila Por cualquier rincón de Cali Con paz ya no habrá frontera Ni distancia que nos duela Eso es paz, mira Eso es paz Cali mi ciudad bonita Cali de río sin flores Caminando Cali va Por esa paz que se asoma Cali la del valle Cali de la loma Volando mi Cali va En alas de una paloma Oye Cali camina contigo Contigo y conmigo Conmigo y contigo mira Mira que sabroso va mi Cali en paz Mi Cali en paz Mi cali en paz Mi cali en paz El agua que corre clara Es la que limpia y sana Si cuido la naturaleza pa' crear Ve que es a los animales Yo río lo quiero como a los míos Si toco mi cano de arena Mi Cali morena estará serena O pa' arriba Colombia Mira que bonita va Mira que bonita Mira que bonita va Mi Cali en paz Con conciencia y sin violencia En armonía y con alegría tu ves Mira que bonita va Mi Cali en paz Mi Cali de mil aromas Mi Cali del valle y la loma Mira que bonita va Mi Cali en paz Sobre la paz que se asoma Mira que bonita va Mira que bonita Mira que bonita va Mi Cali en paz Mi Cali en paz Mi Cali en paz Gracias.